Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería, en Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. Antonio Navarro, director de AgroRadio. Buenos días y bienvenido a la sintonía de AgroRadio, si se acaban de incorporar. Bueno, la garganta la tengo tocada como todo el mundo con el tema del aire acondicionado. Bueno, pues en este momento vamos a hablar con una persona que lleva muchos años en el tema de la comercialización, algo así como 36, pero 36 años en el tema de la comercialización. Y bueno, pues la campaña, aunque ya la campaña agrícola de Almería no termina, son 12 meses con mayor volumen, menos volumen, pero ya se está arrancando, bueno, pues la campaña 2024-2025. Vamos a darle los buenos días a Macareno. Macareno, buenos días. Buenos días. ¿Cómo va la cosa? ¿Y cómo pinta la cosa? Bien, el 31 de agosto terminó la campaña, 24, y ahora el día 1 de septiembre vamos a empezar a 24-25. Pero ha empezado bien, siempre con los típicos problemas que está habiendo por el tema de las caloras. Y de las plagas que no hay manera, ¿eh? Correcto. No hay manera. Claro, es normal. En estas fechas tenemos lo que decir. Sí, bueno, pero también lo que pasa es que como hay recorte de materia activa, la araña roja tela y el parbispinú me dicen que va a ser lo siguiente. Que en algunos sitios ya está todo guerra. Sí, se acentuó mucho por varias zonas, hay bastantes zonas. Bueno, pero eso es un... Pues cuéntame, ¿cómo ve esta campaña? ¿Cómo ven los mercados? Yo siempre soy muy optimista. Yo siempre lo veo todo muy bien. Ya, pero hay que tener los pies en el suelo. Luego vendrán, hombre, por supuesto. Sí, es verdad que luego vendrán, pues tendrá su alto y bajo. Y bueno, pues yo espero una campaña bastante buena. Sí, es verdad que el pimiento sí lo veo muy bien. En las mismas líneas que tal. Y sí, siempre veo también que el calabacín en la berenjena pica un poquito de rock and roll. La berenjena el año pasado, hasta el 31. Lo que pasa es que has tenido de todo, ¿eh? Sí, pero bueno, date cuenta que la berenjena es un producto que va a largo recorrido. Son prácticamente 10 meses, prácticamente. Pero la mayoría han sido regulatis, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, pero tiene un largo recorrido. Pero este año lo hay bastante menos. Hombre, después... Por lo que tengo entendido. Después... Por eso digo, puede que este año... Este bien. Un poquito de rock and roll. ¿Y por qué en el calabacín también crees que puede haber alegría? Porque creo que también hay algo menos. Aquí, ¿eh? Aquí. Bueno, ya en algunos meses somos productores únicos, salvo. Lo que pueda ocurrir al sur del Mediterráneo, ¿no? Sí, correcto. Y otra cosa, también luego también tienes que el clima, también depende mucho del clima. En Murcia también crece mucho, también ha crecido muchísimo en calabacinos. Entonces, si se nota el frío allí, un poquito más que aquí, pues siempre se nota más. Habla justamente enfrente del micrófono, que me mira a mí y hay que hablar a la máquina. Vale, vale. ¿Y el pepino? Bueno, el pepino... ¿Ha empezado bien? Sí, ha empezado bien, pero a mí no me gusta que empiece muy bien. Pero pasa que, claro, tradicionalmente el pepino no suele empezar bien. Bueno, sí, pero bueno, es como todo. Dentro de 15, 20 días, cuando empieza el roger... Cuando empiezan las cantidades serias. Sí, entonces ya habrá que ver cómo aguantamos el tema, pero ahora mismo, bueno, pues bien, tiene un precio muy chulo. Macareno, ¿tú cómo en los mercados de destino? Claro, estamos siempre hablando de la producción de países terceros, que si tal, que si cual. Es decir, los mercados, ¿quién es la producción de aquí de Almería? ¿O le da igual que sea de Almería o de la Quinta Puñeta, siempre que venga a un precio barato? Bueno, hombre, ya estamos en un nivel que se mira todo, ¿no? Pero sí es verdad que el producto español lo quiere todo el mundo. Claro, luego hay unas diferencias de precios que... Y de calidades también. En nuestras fechas, ¿no? Entonces, claro, pues, se ha moldado. Y es verdad que luego hay otros países que están, o sea, que están dando mucha caña también. Que están apretando, ¿no? Sí, sí, sí. Gabriel, Gabriel, perdón, que estaré yo pensando. Macareno, ¿esta campaña este 2024? Pues en el tema de empresas de subasta, bueno, pues ha habido turbulencias, se puede decir, ¿no? Una que está en un serio apretadero y otras nuevas que han salido, ¿no? Por ejemplo, Agroponente está subiendo, bueno, pues si de una empresa se han ido todos los... Porque el agricultor que es de subasta, raro que se vaya a otro tipo de comercialización. Puede haber algún cambio, pero el grueso nunca, ¿no? Bueno, este año va a ser un poco... Esta campaña 2024-2025 también va a ser un poco esa a esas subastas, ¿no? Bueno, el que es el agricultor que es el perfil de subasta es subasta, y está claro. Pues sí, es verdad que las subastas, pues claro, están tomando unos... Está cada vez más difícil el tema. El tema de la comercialización, un tema de subasta es complicado, pues bueno, pues sí, unos tienen unos altibajos y unos apretan más, otros apretan menos. Lo que es claro es que hay que poner los pies en el suelo y transmitir el precio que hay ahora mismo prácticamente en el mercado al campo, que es lo más sensato. Lo que pasa, Macarena, si no existiera la alóndiga, con todo el pizarrío que se dice que pueda haber o no pueda haber, ¿cuál sería la referencia del agricultor para saber cuál es el...? Yo ahí no voy a entrar. Ese charco, ¿no? No, no, lo que me quiero referir es que yo me dedico al tema, llevo ya 36 años en esto, y tanto es necesario el agricultor como la cooperativa, como la subasta, aquí no hacemos falta todo. Y lo que es lamentable es que pase lo que está pasando, ¿no? Entonces es una cosa que aquí tenemos que llevarnos todos bien de la mano. Sí. Y lo más fácil es que nos llevemos todos bien. Mira, nosotros la semana pasada estuvimos recorriendo España, la agricultura de España, y terminamos en Murcia, y allí estuvimos hablando con diferentes colectivos que están dentro de ProSport. Me llamó mucho la atención, es decir, que la sectorial de la alóndiga dentro de ProSport, tan activa como la parte que pueda ser de cooperativa o de empresa privada, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Es decir, que haya esa colaboración dentro de ProSport, es decir, es una sectorial más. Sí, sí, sí. Y, de hecho, pues allí estuvimos hablando de eso, precisamente de la subida de producción, Murcia, la subida de producción de calabacín. Es decir, esto puede que nos estén mojando la oreja, ¿no?, en producción. Sí, sí, están aumentando muchísimo, calabacín muchísimo. Y bueno, y luego tiene otra cosa, que también los agricultores están apostando mucho con la subasta, los grandes agricultores están entrando en la misma subasta, son los dueños de la subasta. Pero porque también, quizás, sobre todo Almería, Almería es que es algo muy dinámico. Lo que hace dos años era, a lo mejor este año ya no es, ¿me explico? Almería es peculiar. Aquí es muy dinámico y aquí se ve una línea y ¡bum!, y se tira por esa línea. De hecho, se está transformando también el tema de la subasta, ¿no? Es decir, hay un nuevo formato y bueno, y también, como hemos dicho, que este año, yo creo que esta campaña, la subasta en la provincia de Almería, se va a someter al examen. Tú date cuenta que nosotros en Almería somos pioneros en todo. Vamos siempre por delante innovando todo. En lo bueno y en lo malo. Por delante me lo referís, por delante. Por delante en algunas cosas y por detrás vamos en muchas, también. Pero sí es verdad que nos acoplamos y nos adaptamos aquí. Fíjate, la agricultura de aquí es muy grande y los agricultores son muy... Macreno, 36 años. Cuéntame, ¿qué pasó en tu vida para que hace 36 años empezara el tema de la comercialización? Pues como todo, pues tres generaciones vamos aquí y yo, cuando termine el servicio militar, pues entré de rebote y mira, y aquí estamos. Y tu hermano Agustillo también está en el sector. Claro, claro, coño. Hay que decir que es que nos hemos criado en el barrio. Lleva también, lleva ya algunos años, mi hermano. Y mi hermana, que también... ¿Tu hermana también? Sí, mi hermana está incorporada también ahí. Al sector de la comercialización, ¿no? Sí, bueno, está haciendo cosas ya también. Bueno, pues algo tiene que haber para que la familia se... Y también se tiene que incorporar la rama femenina también en el tema. Sí, hombre, por supuesto, ya el futuro. En esos 36 años, ¿qué es lo que más te marca? A mí, bueno, aparte que es un trabajo que me gusta mucho, que se muestra. Claro, ¿qué me marca? Sí, ¿qué nos ha marcado esos 36 años? A mí, todo, 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 todo. Lo grande que es la agricultura aquí en Almería. Porque no paramos de... Son campañas sobre campañas y ninguna es igual. Y todos son problemas, todos los años son problemas. Y el agricultor de aquí se adapta a eso. Eso es difícil, pero se adapta. Hombre, ¿y tú lo sabes bien porque tú estás en la calle? Sí, todos los días. Tú estás en la calle. Aunque algunos dicen que no, que vivo muy bien, que para allá, que para acá. Pero sí, yo me levanto todos los días a las 5 y media, a las 6 de la mañana. Ya, ya, ya. Y cuando hay algún problema, tu teléfono está ahí. Sí, yo estoy... Y cuando hay algún problema, tu teléfono está ahí. Yo estoy conectado a las 24 horas del día. Yo cojo el teléfono a las 3 de la mañana y a las 2 de la mañana y a las 4 de la mañana cuando me llevo el mercado o alguna cosa. Bueno, pues, Juan Antonio Martínez Macareno. Juan Antonio Macareno, muchas gracias por venir aquí al estudio número uno de AgroRadio y hablarnos un poco de esa campaña y de esos 36 años de experiencia en la comercialización, pero en la calle. Gracias a vosotros mismos, cuando queráis, nada más que llamarme. Eso estamos, para echarle una mano. Por eso, nada. Y yo creo que esta campaña va a ser, pues, diferente a todas. Claro. Pero que la escapamos también, seguro. Sí, Mercedes. Al final, el dicho ese de que las campañas no son de 12 meses, son de 36, ¿no? Sí, sí. Aquí no, si no, ya aquí cerramos 31 y empezamos el día 1. En fin, pues, lo dicho Macareno. Muchas gracias por venir aquí al estudio número uno de AgroRadio. Y a nuestra audiencia, emplazarle a que sigan en compañía de AgroRadio, con nuestra compañía musical y, cómo no, con la mejor información de agricultura. Hasta ahora. Para más información, contacta con Surseeds.